Nos vamos, si te parece, con lo del juez Llarena, Puigdemont, Sánchez, la sedición. Esto también tiene a la gente indignada, ¿eh? No solo las cosas del comer. Escuchamos, aunque hay muchos más, a Juanito, a Jorge, a Teresa y a Juan desde Málaga. Yo también fui de los que se rió cuando el presidente Sánchez dijo que él iba a traer a Puigdemont a España. Y por el camino que vamos, claro que lo va a traer. Una cosa es traerlo esposado por la policía y otra cosa es traerlo en primera con alfombra roja y fanfarrías. El juez Llarena, que ahora critica todo, ha sido un ejemplo de ineptitud y de poco profesional a la hora de traer a ninguno de los exiliados a España. Ha sido más bien el hazme reír en la justicia europea. En España nos harían falta muchos jueces llanera. Nos sobran can de Pompido y demás y nos faltan muchos llaneras. Buen día, Carlos. Soy Carlos Primer de Girona y Quinto de Bruselas. Escolta, es por si me reservas una entrevista en Herrera, en Cope, para que celebremos juntos que por fin el Estado español fa justicia conmigo. Venga, un saludo. Ya me dices cuándo. A Padeu. Que no perdamos el sentido del humor. No, no, a mí me encantaría entrevistar a Puigdemont, claro. Claro. A él le gustaría un poco menos, creo. Puede que sí, pero vamos, yo me voy a hacerlo cuando él quiera. Claro. Aquí lo propongo. Pero en fin, vamos, tengo poca esperanza. Sí, sí, nos parece improbable. Y alguna cosa más afuera parte de... Pues mira, ¿quieres un variadito o quieres seguir con Puigdemont? Sí, un variado, un variado, un frito variado. Venga, pues vamos a hablar de Ciudadanos, vamos a hablar de todas estas dobles barras económicas ahí en España, de lo que ha pasado en Castilla y León y también alguien nos recuerda cómo está el precio del combustible. Son Yolanda, Ana Ramón y Jesús desde Lérida. Me gusta mucho el discurso de la nueva candidata de Ciudadanos, pero bueno, han dado tantos bandazos a lo largo de los años y se han vendido por unas lentejas. A ver si nos damos cuenta de una vez que en este país hay dos barras de medir. Lo que hace la izquierda parece ser que no es nada malo y lo que hace la derecha o incluso lo que no hace, se lo atribuyen y es todo malísimo. Castilla y León, a las mujeres que quieren abortar se les va a dar la oportunidad para que puedan tomar una decisión fundada. Estas leyes que se pactaron entre Vox y el Partido Popular es lo que esperamos millones de ciudadanos. Resulta que para que se bajaran los 20 céntimos de los combustibles tuvimos que ponernos los transportistas bastantes semanas en huelga y el gobierno le bajó, que me parece muy bien, 20 céntimos a todo el mundo. Pero ahora solo se le ha quedado la rebaja de los 20 céntimos a los profesionales del transporte, ganadería, agricultura. Y los precios ya sabes cómo están Herrera, con el capítulo final de resumen anual. Por las nubes. Y luego, segundo, hoy leía una consideración acerca de la decisión que ha tomado la Fiscalía y el juez de pedir más informes, retrasar la entrada de Griñán en la cárcel de José Antonio Brillar, que a mí me parece una decisión sensata, pero la misma Fiscalía, la del señor Luzón, se opuso a la libertad de Zaplana, tenía informes forenses de muchos prestigiosos especialistas. Era un preso preventivo, preventivo. Le advertían del riesgo vital de la estancia en prisión y no tomó la decisión de evitarle la presión. Sin embargo, ahora, con una sentencia firme, entiende lo contrario. En el caso del señor Griñán, que repito, me parece bien. Yo creo que el caso de Eduardo Zaplana fue un ensañamiento, ¿no? Quiero decir, precisamente por lo que destacas tú, Carlos, estaba en prisión provisional, no había tenido condena y llegó a estar hasta nueve meses en la cárcel con una leucemia que, en fin, quiero decir, que se demostró ahí que lo que siempre decimos, ¿no? La doble vara de medir, según a quién pertenezca. ¿Y qué te decía Zaplana, Antonio? Yo he hablado con Eduardo estos días, con Zaplana, y bueno, me ha recordado efectivamente cómo le metieron en la cárcel de forma preventiva, sin ningún informe forense. Lo pidieron cuando ya estaba en prisión, esos informes forenses, el informe como los dos posteriores, efectivamente, en el caso de Griñán también coinciden, desaconsejaban su estancia en la cárcel por riesgo de su vida, ¿no?, por el cárcel de leucemia, ¿no?, que padecía. Y padece. Le mantuvieron, a pesar de eso, le mantuvieron nueve meses en prisión preventiva. Y solo los últimos veinte días le internaron en el hospital. Le sacaban una mañana cada dos semanas, me contó, para tratarle en el hospital, acompañado siempre y custodiado por guardias civiles, presentes durante el tratamiento. En esos veinte días de hospital estaba aislado. Impidieron entrar incluso, fíjate, en la habitación al cardenal Antonio Cañizares, que fue a visitarle. Bueno, pues se lo impidieron al propio cardenal, ¿no? En el auto de libertad, además, la juez dice que no le ponían libertad por la enfermedad, ¿eh? O sea, que nada de nada. Y además, luego me recordaba, efectivamente, como, estando en prisión, le pidieron el informe forense, dijo que el informe ya decía que corría riesgo su vida, y aún así le mantuvieron en la cárcel sin hacer caso a infinidad de informes de especialistas, mucho más duros incluso, porque han publicado de Griñán, que fueron rechazando durante nueve meses, es que es tremendo, ¿eh? Sí, sí, ha tenido la suerte de que no le ha tocado esa jueza, bastante insegura por lo que veo, al señor Griñán y le había tocado unos señores que, en fin, han actuado con cabeza. ¡Gracias!